Los datos de natalidad en la provincia de Urense repuntan en el primer trimestre del presente año, cuando se han registrado hasta ahora 448 nacimientos, 42 más que en el mismo periodo de 2015, cuando hubo 406, la cifra más baja de toda la serie histórica, desde que el Instituto Galego de Estatística publica balances trimestrales de estas variables. Los datos de nacimientos en Urense son los mejores de las cuatro provincias gallegas. Hay crecimiento también en Pontevedra con 12 partos más, mientras que en Lugo hubo siete menos. Y en Acoruña, que lidera la caída de la natalidad en la comunidad, se registraron 101 bebés menos en los tres primeros meses del año. La mejoría en la provincia se refleja también en el saldo vegetativo, resultado de restar nacimientos y defunciones, que se situó en menos 775, ya que fallecieron un total de 1.223 personas en el inicio del año. El saldo registrado en el mismo periodo de 2015 fue de menos 1.030, un 25% más. Si el pasado año hubo un nacimiento por cada 3,5 defunciones, en 2016 el promedio es de un bebé por cada 2,72 fallecidos.